No, no es esto porque no contribuye nada a hacer un paro. Es un momento difícil. Lo dije recién en Naciones Unidas, de ser el primero en saber cómo los argentinos están poniendo el hombro. Y creo que lo que hay que hacer es extremar el diálogo. No creo que haya existido un gobierno en la historia de la Argentina más preocupado que el nuestro por generar empleo privado de calidad. Quiero felicitar a todos los argentinos que contra viento y marea fueron a trabajar hoy. Es la primera vez en la historia que la Argentina entra en una crisis, o múltiples crisis como otras, recorrimos con unas reglas y sale con las mismas, sin haber hecho todo tipo de zafarrancho como hacía en el pasado. La Argentina se mantuvo con las mismas reglas. Y esto es fundacional, esto es fundacional para la credibilidad futura. Ellos saben todas las cosas que sucedieron, ellos saben perfectamente. Todas las tormentas, como yo les describí, porque bueno, se originaron de acá hacia allá. Y saben también de la sequía, que fue la peor en 50 años. Y saben de los cuadernos, que los festejan en términos de demostración de este gobierno de su compromiso en la lucha contra la corrupción. Pero también saben que afectaron al movimiento en la economía argentina. Yo siempre he dicho que si los argentinos desean que continuemos en este camino, yo voy a estar. Pero mi prioridad no fue ni los últimos meses ni esa ola pensar en las elecciones, sino pensar de mañana a mañana qué cosa más vamos a hacer para que el país se ponga a crecer de vuelta. Gracias. 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 Gracias.